Quizá usted es de los que se pregunte qué somos, o mejor dicho, qué fue. Se trata de un partido político de fugaz participación en el escenario jalisciense. Tan es así que luego de perder el registro en los comicios de 2021, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana designó un interventor para liquidar los bienes de ese partido. Habla el secretario ejecutivo del IEPC, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez. Con motivo de los resultados de los cómputos efectuados por los órganos de este instituto, derivados de la votación recibida en la jornada electoral del proceso electoral concurrente 2020-2021, se tiene la presunción de que el partido político local Somos puede perder el registro correspondiente y, en consecuencia, se aprueba dar inicio al procedimiento de liquidación del partido político, comenzando con la etapa preventiva en términos de los considerandos 9 y 10. Segundo, se aprueba nombrar al ciudadano Sergio Ramírez Sánchez como interventor para llevar a cabo la etapa de prevención y, en su caso, el procedimiento de liquidación del partido político local Somos en términos del considerando noveno del presente acuerdo. A este proceso se presentaron cinco especialistas y el IEPC determinó elegir a Sergio Ramírez Sánchez, maestro en auditoría por la UDG, quien se ha desempeñado como auditor para aplicar la ley de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, con más de 20 años de experiencia. El partido Somos, que nació de las cenizas del también extinto partido Encuentro Social, ni siquiera alcanzó el 0.5% de la votación en Jalisco y solo pudo postular a siete candidatos a presidencias municipales. Para Señal Informativa, Julio Ríos.